Un día al aire libre es lo mejor y por eso debemos cuidar y respetar nuestros entornos naturales como parques, plazas, campos, bosques, ponete en acción, no pises el césped ni las plantas, hacé un buen uso de los juegos infantiles, trata de no romperlos, deposita los residuos en el basurero y si no hay uno cerca, guardalos en tu bolsillo o mochila y desechalos luego. Limpia los residuos de tus mascotas cuando las saques a pasear, informá a un adulto si ves que alguien está haciendo un mal uso del espacio y recordá siempre cuál es la regla clave, si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar.